Música Aquí entramos A ver vamos a ver Había un juego Bueno entra esto Pero Rochi habla La mierda de que quieres que te hable Si más se ríe De tu vida Y así fue Cómo Chapi murió virgen Sí, sí, sí Aquel momento en el que te das cuenta Que has sido trolleado No me jodas, weón No me jodas Estos sonidos lo hago yo, aunque no lo crean ¡Rochiii! ¡La mierda! ¡Hola! ¡Qué pesado! No he dicho nada, no he dicho nada Sube con tu fly, Rochii ¡Sube con tu fly! ¡Vuela, maestro Rochii! ¡Al perro tú! ¡Ah, les cuento mi anécdota! Me toman mi sonido igual Y... Le doy al maldito huevo Y el maldito huevo cae vacío No mames, weón ¿En serio? Sí, pendejo Sí, pendejo Yo me quedé ahí con cara de pan Como... No mames Cara de pan, weón Eso aún no me interesa nada Pensa una mierda ¡Ah! ¡Qué chucha! ¿De dónde me pegaron? Este... ¿De dónde me pegaron? Caja su madre No, pero... ¡No me jodas! ¡Acelerado! El cambio de juego es una mierda Ya, vamos a otro juego, ya va Yo voy a llevar a otro que los va a impresionar Los va a dejar anonadados Van a quedar flipando aquí ¡Qué retrasado eres, Rochi! Pero dile algo, Rochi No te quedes así Dile, caranchoa Y mira, y vuelve a darle a Lambi Buena de saber Dile, tonto polla Mira, hay un saludito que te doy Y juega contigo, eh Uff, me he fallado Puta, soy tan... Deja para caerme, este, cabez No, man, no, man Morite ¡Sí! ¡Qué coñeo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me voy! Sí, está Por favor, hay que matarte, pentejo ¿Qué a mí? ¿Cuál es esa crack? ¿Qué es esa mierda? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es esa vaca? ¡Ah! ¡Es eso! ¡Yo te quiero! ¡No me vas! ¡Yo quiero ganar! ¡Ay, a ver, lo cambió, a ver, lo cambió! ¿Sabes lo malo? Que estoy pesado porque soy un puto, bro De mi... Estás pesado literalmente ¡Oh, qué mamón! No, no... ¡No, no, no! ¡No, chingas! ¡No, chingas! ¡No, chingas! ¡No, no vale! ¡Así no! ¡No te esconda! ¡No te esconda! ¡Sí, no, chingas! ¡No se le hagas así conmigo! ¡No se le caía! Matamos al gordo a veces ¡Ja, ja, ja! ¡No se le hagas así conmigo! Matamos al gordo, yo mátame ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Indirectamente! ¡No me jode a ver! ¡Indirectamente! ¡Pero no se le hagas así conmigo! ¡Mátelo! ¡Tiene mucha vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡A que se quede con uno como yo! ¡Hola! Tengo que matar porque... ¿Cómo haces eso? Son los hacks, güey Y me dice Güey, 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 güey No, no, no Paso a morir ¿Tú crees? Sí Puto No, no, no No, me cago en tu ¿La pasó? ¿Quién es un oso? ¿Pero bueno el gatito? El gatito Que kawaii son esos ¿Quién es un oso? Puta madre ¿Qué se ha hecho con masquerrey hablan? ¿Qué se ha hecho con masquerrey hablan? Te estaban diciendo gordo ¿Qué? Mira, mira, mira Ya está ahí, ya está ahí Mira, 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 mira Vamos a invocar un pedazo ahorita mismo En el dedo, ok 3, 2, 1, 2 No, no, no ¡Wii! ¡Anda! ¡Wii! 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 ¡Él es mi churro! ¡Él es mi churro! ¡Él es mi churro! ¡Él es mi churro! ¿Qué? Luego no nos quiere Vamos Vamos Hay que asustiarnos Vamos asustiarnos Vámonos ¡Súper gracias! ¡Súper gracias! ¡Wii! ¿Me puede decir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muerda! Te heeerr ¡No! ¡Que malos como pelean! A ver, hay que pelear Te vengo, Bia Tranquilomen, tranquilomen yo no te dije Te voy a ayudar Ya aquí te vengo Porque sabía que ibas a morir Y bueno gente, espero que les haya gustado este video Ya saben lo que voy a decir Mis redes están en la descripción Gracias a Chavi porque me ayudó a hacer este video Bueno, muchas gracias bro Nada bros, aquí están los amigos Y ya saben, sus redes también así están abajo Y sin más ni menos, soy Mishifu, él es Chavi Y hasta luego